Pues estamos con Esteban Martos, hijo de nuestro queridísimo amigo el Dr. Esteban Martos, que se nos adelantó en el camino, y con Lupe García, un hombre que siempre también estuvo muy apegado al Dr. Martos, a tu papá. Pues platícanos un poco de la historia de tu papá, empieza en el fútbol y sigue en el boxeo. Bueno, mi papá en el boxeo, creo que trabajó con él 35 años, entonces para él era su vida, era muy importante todo el día, era ver problemas que había dentro de la comisión, en la cuestión médica. Yo creo que era una persona que se preocupaba mucho por los boxeadores, que estuvieran bien, se metían en muchos conflictos por lo mismo, porque se evitaba que pelearan cuando no podían pelear. Y yo creo que la prioridad para él era esa. Repito, pues el doctor siempre en la esquina, siempre pendiente. ¿Qué recomendaciones les daba cuando ya un peleador había venido a menos en una pelea? Bueno, mira, antes que nada tuve la suerte y el privilegio de conocer a un gran hombre, a una gran persona, molesto, que siempre se conducía con la verdad. Tiene un carácter y un estilo muy propio, pero siempre se conducía con la verdad. Tuve el privilegio de compartir en muchas ocasiones, conviviendo con él, con sus grandes amigos. Tuve la suerte de que él me regaló un libro, autografiado, y siempre que él daba sus clínicas, me impartía clínicas, me invitaba para estar con él, porque yo siempre aprendí mucho de él, hasta el último momento. De hecho, yo todavía tengo varios escritos que él me dejó, porque él me decía, dice, tú tienes que ser el mejor de todos los tíneos, la refugiada. Le digo, gracias a su apoyo, mi querido doctor, siempre lo voy a llevar en mi corazón a usted. Y hace poquito, pues estuvimos en la comisión, tú estuviste con nosotros ahí, y todavía estuvimos platicando de sus proyectos que tenía todavía en mente, de que los dejó inconclusos ahí, porque pues yo siento, ya me llamó a cuenta, pero yo creo que los médicos, sus amigos, a los que él involucró en ese proyecto, tienen que sacarlo adelante, en memoria de mi querido doctor, Esteban Martos Línez de Casas. Esteban Martos, la meta, el ideal del doctor era crear el diplomado en medicina del boxeo, y luego la especialidad de la medicina del deporte, dedicada al boxeo. Un sueño de toda su vida, lo concibió, me lo platicó. ¿Qué hacer para que este sueño sea una realidad? Bueno, él era un proyecto que estaba trabajando, y yo creo que se van a necesitar varios doctores martes para que esté chantando. Se necesita la pasión y la dedicación para que lo pierda. Es para el cuidado de los sabores, sobre todo. Ya estaba próximo, ¿no? Y si va a ser este mismo año, creo ya, ¿no? Pues sí, él tenía ansias de echarlo, ¿no? Yo creo, a mi forma de ver, creo que le faltaba un poco más de tiempo, más que un año, si me hacía pronto, pero pues lo estaba trabajando. Oye, tu papá siempre me hubo recordado en el ambiente del boxeo, porque salía y le daba de comer a sus palomas, pero me dicen que también salía frente a tu casa y le daba de comer a las ardillas. Perro, era muy animalero, tenía mucha sensibilidad con los animales, y yo creo que es algo que heredamos sus hijos. Un don muy humano, muy sensible, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí. Pues algo con lo que quieres recordar a tu papá. Pues la pasión con que decía las cosas, ¿no? Las ganas que le ponía, la pasión y la rectitud con que manejaba las cosas. Repito, ¿algo con lo que quieres recordar a nuestro buen amigo Dr. Martos? Pues que para la gente del boxeo del doctor Esteban Martos, los niños de Cáceres, no a muerte. Él vivirá por siempre en nuestros corazones. Lo vamos a recordar por sus buenos actos que él hizo y organizó en el boxeo. Y siempre lo vamos a tener en mente. Pues Guadalupe García muy amable, Esteban Martos muy amable, y pues nos acompañamos en su dolor. Se nos fue un gran amigo. Gracias.